El fracaso es una gran oportunidad para volver a empezar otra vez con inteligencia. Vamos a reprogramar nuestra manera de pensar, vamos a reprogramar nuestra manera de percibir, de ver las cosas. Voy a empezar a ver el fracaso como una oportunidad. Entonces vamos a reprogramar. Te gustaría aprender a reprogramar, te gustaría reprogramar y renovar tu mente. Te gustaría que todos los días puedas hacerle un update a esa, hola Ana María, ¿cómo estás? Te gustaría aprender a renovar, a hacer update, a actualizar esa mente y dejar de ver la vida como ese fracaso, como esa historia de dolor. Y empezar a decir, no, ¿sabe qué? Yo soy una mujer berraca, una mujer decidida, que a buena hora suena el teléfono. No sé por qué suena exactamente a esta hora el teléfono, pero bueno, no todo el mundo sabe que yo hago esto. ¿Aló? Sí, sí, lo que pasa es que estoy en el video y termina en una hora, ¿te llamo más o menos? Listo. Bueno, me disculpas. Chao. Hasta luego. Bueno, 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 bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mujeres al poder. Los doce pasos para ser una mujer berraca y decidida. Pero entonces, en esos doce pasos, yo tengo que aprender a tener otra perspectiva, a tener otra perspectiva. Y tengo que aprender a ver al fracaso como una oportunidad para yo poder continuar, para yo poder empezar otra vez. Es que el fracaso es que decidiste ir por un camino a lograr una meta, pero resulta que encontraste una barrera. Entonces, vamos a trabajar esa parte hoy. ¿Cuáles son esos doce pasos? Quiero refrescar esos doce pasos. El primer paso es, tengo un fracaso. Es que la vida es de fracasos. Es que la vida se compone precisamente de fracasos. Tengo un fracaso. Claro, mi amor. Usted se levantó y el día, al final del día, fracasó. ¿Por qué? Porque no logró esa meta que quería. ¿Por qué? Porque entró por un laberinto y la salida no era la correcta. Te tuviste que devolver. Entonces, quiere decir que cada vez es una nueva oportunidad. Y yo voy seleccionando y voy aprendiendo. Y me fui por este lado. Entonces, no es por este. Ya sé que no era por ahí. Entonces, al otro día me levanto y yo elijo. Y digo, ah, pero con el fracaso que tuve ayer voy a intentar entrarme. No voy a entrar por esta misma puerta. Voy a entrar por otra. Y no voy a voltear a la izquierda. Voy a voltear a la derecha. Porque esta es otra oportunidad que tengo hoy. Porque ayer me fui por la izquierda y no era así. Entonces, ¿por dónde me voy hoy? Me voy a la derecha. Porque estamos en un laberinto. Entonces, yo quiero aprender a ver la vida como un laberinto. Y aprender a que cada fracaso y que cada camino por donde entre esté cerrado. Quiero decir, ¿sabe qué? Vuelvo y entro. Vuelvo y salgo. Y empiezo unir mi día hoy como un milagro. ¿Y sabe qué? El fracaso que tuve ayer lo voy a reprogramar. Y voy a empezar mi vida de cero. Pero no de cero. Porque no es la misma información de cero. Porque yo ya sé que no hago la derecha, sino la izquierda. O yo ya sé que no es la izquierda, sino la derecha. Pero usted tiene que guardar una memoria de sabiduría. Y tiene que reprogramar su mente para que no vea la vida como un fracaso. Porque si no, usted se va a levantar y va a decir, ¡Ay, no! Otra vez la misma historia. ¿Sí me copió? ¿Sí me copió? Bueno. Vamos a mirar otra vez esos doce pasos. Tengo un fracaso. Sí, tengo un fracaso. Tengo un caos en mi vida. Ayer entré por ese laberinto y no encontré la salida. Me devuelvo. Pero yo creo, creo que existe infinidad de posibilidades para yo lograr ese premio. Porque si usted vino aquí a la Tierra, usted tiene un premio que tiene que recogerlo, pero tiene que creer que existe ese premio. Y existe el camino para llegar a ese premio. Solamente es cuestión de creerlo. Pero yo tengo voluntad porque yo tengo la voluntad de pararme todos los días de mi existencia y decir, ¿sabe qué? Hoy me voy a levantar. Ayer no logré hacer lo que tenía que hacer, pero hoy lo voy a hacer porque yo elijo y yo decido a través de la voluntad. Pero ¿sabe qué? Es que ¿sabe qué? Yo tengo unos defectos. Que es el defecto de creerme miedosa. Que es el defecto de pensar que fracasé ayer. Eso es un defecto. Es un defecto. Es que yo creo que yo soy muy miedosa. Es que yo tengo miedo. Es que a mí me da miedo fracasar. Es que yo creo que voy a pasar ese umbral y no voy a poder. Y me voy a meter por ese laberinto oscuro. Y voy a temblar y me va a dar miedo. Pero ¿sabe qué? Yo lo voy a confesar. ¿Y sabe a quién le voy a confesar? ¿Qué es el paso cinco? Se lo voy a confesar a mi grupo. Se lo voy a confesar a mi grupo de amigas. Se lo voy a confesar al grupo de personas que me comprenden, que me entienden. Porque tampoco se lo puedo confesar a cualquiera. Porque ese otro cualquiera me puede tirar al pozo. Entonces yo tengo que ser selectiva en a quién se lo voy a confesar. Yo confieso. ¿A quién? Ante Dios Todopoderoso. Y ante vosotros, hermanos. Esa frase me encanta. Entonces, luego, el seis, voy a soltar. Ahora, suelto ese fracaso. Voy a soltar ese fracaso. Simplemente tenía que hacer una derecha e hice una izquierda. Hice una derecha y era una izquierda. O era, solamente hay tres caminos. Ahorita me voy a hacer ese ejercicio. Voy a repasar los doce pasos. Tengo que tener humildad. Muchachas, solas es muy difícil. Reconozco que yo necesito tu ayuda, Ana María. Sola yo no haría este video con el gusto que yo le estoy haciendo hoy, Ana María. Entonces yo necesito humildad para reconocer que yo necesito tu ayuda. Porque este video funciona. No funciona porque estás al otro lado. Porque si no, no funcionaría. Entonces, la soledad no funciona. Funciona tener humildad. Y dejar esa soberbia y decir, es que sabe que yo sola soy capaz de hacer todo. No, 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 no. Usted necesita de una ayuda superior. Usted sola no es capaz. Usted necesita de una ayuda superior, que es Dios, que es algo sobrenatural para usted poder salir de ahí. Y necesita una renovación diaria, un update, una actualización de la mente para que usted sea renovada en el espíritu de la mente diario. Una actualización. ¿Usted ha visto cómo le llegan las actualizaciones de los celulares? Así. Para luego ustedes, si sabe qué, voy a entrar en meditación, voy a entrar en oración, voy a entrar en revelación, porque Dios, todos los días, voy a estar dispuesta a que me revele. Y hoy, a las 11 y 11, voy a revelar. Me va a haber una revelación. Para luego sentirme libre y poder decir, ¿sabes qué? 12 pasos para ser una mujer, verraga y decidida. Y ya estoy en otro estado, en otro nivel. Evolucioné. Pero evolucioné, pues, de mi mente. Ese, ahí están esos 12 pasos. Entonces, hoy, después de hacer este pequeño resumencito de los 12 pasos, vamos a mirar... Este, ¿qué se hizo? Mira, se me acabó esto. Día, hoy es el día 33. Asumo la responsabilidad de mi vida y escribo la propia, mi propia historia. Y hoy es el día 33, número 33. Estoy escribiendo esa historia. Y estoy aprendiendo a reprogramarme, y estoy aprendiendo y estoy diciendo, el fracaso... El fracaso... Es una oportunidad. Voy a aprender a ver el fracaso como una oportunidad. ¿Para qué? ¿Para qué es eso? Para... Cuando yo digo para, estoy hablando el para. ¿Ustedes sabían la diferencia entre el para y el por qué? Si me dicen que sí o si me dicen que no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el para y el por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el para y el por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuéntame cuál es la diferencia por aquí me están escribiendo. Mira, que yo tengo gente que me escribe por privado, para que veas. Para que veas cómo son. ¿Cómo son ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre el para y el por qué? Si sabes, escríbemela. Si no sabes, dime que no sabes, y entonces yo te la diré. Ay, no, esto no es. ¡Ay, Dios mío! Ayúdenme a compartir superación y espiritualidad en este nombre molesta. Bueno. Listo. Entonces, el para es lo mismo. Yo quiero que me digas la diferencia. Ok, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre el para y el por qué? Una cosa es para qué y otra cosa es por qué. Ok. El por qué, el por qué, el fracaso. Entonces yo digo, es que yo, vamos a hacer una película. ¿Quieren que hagamos una película con ese para y ese por qué? Entonces vamos a escribir. El fracaso es una oportunidad. Una gran oportunidad. Esperen y verán. Una gran oportunidad. Para empezar, para empezar, estamos reprogramando nuestra manera de pensar. Para empezar, otra, otra, o sea que otra, vamos a hacer otra, entonces vamos a hacer otra, otra, ves, con, ¿se acuerdan de la palabra con? ¿Qué estamos haciendo? Programación neurolingüística. Le estamos dando palabras al cerebro para que una neuronas y para que él pueda entender cómo va a reprogramar su mente. Con. ¿Se acuerda de con? Voy con Ana María y voy con Luisa y Luisa va con Lupita y Lupita va con Sonia y Sonia va con Alicia y Alicia va con. Entonces, yo voy con Ana María y voy con Luisa y voy con Lupita y voy con Gladys y resulta que cada vez al ir con voy con más fuerza. ¿Sí me entienden? El concepto del con porque estoy reprogramando con. más. Más. Imagínate qué quiere decir el más. ¿Qué es más? Con más. ¿Qué es más? o sea que voy con Lupita voy con Gladys quiere decir que yo voy con más. Más. Porque voy con más fuerza. Porque no es lo mismo la fuerza de una sola mujer sino que es la fuerza de dos mujeres más. inteligencia. Excuse me. Excuse me. In te li gen gen que es como un bombillito que se me prendió. Y la inteligencia es esa cualidad superior que Dios me dio a mí que me hace diferente a los demás seres vivos. Entonces vamos a aprender a reprogramarnos para que este programa esto es un programa que nosotros vamos a instalar en nuestra mente para poder ver las cosas desde otra perspectiva. Y ese es el programa que vamos a instalar hoy. Nosotros habíamos hecho un ejemplo denme un segundito yo miro acá que habíamos dicho a ver como una especie de laberinto yo quiero hacer como un laberinto la ve laberinto un laberinto imágenes de un laberinto vamos a mirar bueno entonces digamos que yo tengo un laberinto un laberinto es aquí nosotros tenemos un premio digamos que esto es un premio aquí hay un premio esto es un premio pero para llegar a este premio o esta meta nosotros tenemos que atravesar el laberinto de la vida entonces voy a empezar a ver un laberinto diferente voy a empezar a mirar voy a empezar a mirar la vida tiene una entrada y tiene una salida mi amor usted tiene una entrada y tiene una salida usted tiene una entrada y tiene una salida y hay un laberinto los fracasos es una oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia porque resulta que si fuera tan fácil pues debería como hacer así y ya se acabó la vida se terminó el programa ya se acabó ya la magia es un laberinto por cuántos años puede ser por 20 años por 10 años por 15 años por 80 años ahora no eso es un laberinto con muchos años con muchos años listo entonces resulta que el fracaso es una oportunidad para cuando yo digo para cuál es la diferencia entre el para y el por qué entonces resulta que el para es para yo llegar a este final el para para llegar a recibir el premio el para es para esto es para esto es para el para es para el futuro el para es para llegar entonces el fracaso es una oportunidad para poder empezar de nuevo porque es que el fracaso me sirve a mí para ver que no fue por este camino que entré digamos que yo haya entrado por acá y aquí siempre hay una derecha una izquierda o una o una derecha siempre hay una derecha una izquierda siempre hay transversales siempre hay de vueltas siempre entra y resulta que aquí la calle estaba cerrada pero entonces yo entre por acá y hay muchas posibilidades hay infinitas posibilidades y puede entrar hay infinitos caminos para llegar acá entonces el para la magia del laberinto es saber entrar y salir sin dejarse llevar por la mente o el miedo y fracasar en un camino del laberinto intentando intentar otro exactamente exactamente Ana María yo quiero ver la vida como un laberinto a oscuras porque es un como es que se llama eso el túnel negro el agujero negro todos los días hay que atravesarlo no hay ni un solo día de su existencia que usted no tenga que atravesar el agujero negro ni un solo día todos los días hay que atravesar el agujero negro todos los días de su existencia y atravesar el agujero negro de mi existencia lo único que yo sí sé y por eso es tan importante que tenga claridad del para es que yo quiero hacer esto y hoy fracasé para para saber cuál es otra forma de hacerlo para volver a comenzar porque resulta que entré por este laberinto y yo pensé que era por acá esto puede ser un matrimonio esto puede ser un trabajo esto puede ser una elección pude haber decidido entrar a un multinivel porque resulta que ahí me dijeron que en ese multinivel yo iba a ganar dinero sin trabajar pero si yo cambio la pregunta y digo para es para el futuro ahora la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? si yo cambio la pregunta y coloco ¿por qué? ya estoy en otro plano ya cambió la información ¿por qué fracasé? ¿por qué me entré a esta compañía a este multinivel? ¿por qué entré a esta compañía? ¿por qué entré a esta iglesia? ¿por qué compré este curso? mi amor es que tomamos tantas decisiones y más ahorita que aquí en el internet te venden la salvación del mundo y con este curso tendrás todos tus problemas resueltos y venderás todos tus programas y harás lo que no está escrito y tendrás y nos venden unas promesas y nosotros compramos porque nos venden la promesa de que vamos a tener ingresos de que vamos a solucionar los problemas de que con ese curso usted va a hacer no sé qué y que usted se metió en esa compañía y que usted va a vender y que no sé oh my god nosotros creyendo que sí vamos a obtener los ingresos y que vamos a obtener el premio y que entonces nos venden la promesa de que se consigue dinero sin tener que trabajar y sin sufrir acostado así en la playa viendo la playa y viendo el mar y uno haya acostado llega el dinero y vende por internet y es que es más yo he estado viendo los videos que le enseñan a uno es que cómo vender por internet y entonces ellos están haciendo el video de cómo vender por internet y hasta ponen una maquinita que suena cash como la cajita así y uno dice oh my god él está haciendo ahí un video enseñando y entra una cajita ahí entró una venta ahí entró una venta y te crean una necesidad de saber cómo vender por internet cómo obtener ingresos sin trabajar cómo ser feliz sin necesidad de hacer nada cómo aprender inglés sin necesidad de estudiar cómo terminar un libro sin escribirlo cómo dormir cómo es cómo soñar sin dormir ay qué risa me dio risa me dio me dio risa ese pedacito Luz hola cómo estás Luz llegó Luz bienvenida qué risa muchachas cómo les parece eso cuántas nos ha pasado a nosotros eso cuántas veces no nos ha pasado a nosotros eso muchachas cuántas veces no nos ha pasado que que entonces como el culebrero ustedes saben cómo es el culebrero paisa que haga que haga dinero mientras duermen los laureles y le ponen los laureles ahí el culebrero es generalmente un paisa que está varado ustedes saben qué es un culebrero es que quiero hablar del culebrero se me vino a la mente el culebrero voy a hacer una venta de un culebrero aquí qué les parece eso para para ver el laberinto porque es que esto es un laberinto o sea el premio yo María Inés da Cardona quiero un premio y es este María Imelda yo quiero ser millonaria una mujer berraca y decidida ese es el premio los doce pasos para ser una mujer berraca y decidida yo te estoy vendiendo un programa de doce pasos para ser una mujer berraca y decidida ¿sí o no? yo lo estoy vendiendo yo lo estoy vendiendo y esta es mi promesa o sea que este es el para o el por qué ¿cuál de las dos Ana María? yo te estoy vendiendo los doce pasos para ser una mujer berraca y de decidida yo te estoy vendiendo el para para el futuro para que dejes el miedo para que dejes el miedo al fracaso para que puedas reprogramar tu mente para ¿sí? para entonces Ana María llega y dice ¡guau! ¡oh! porque como has tenido tantos fracasos en tu vida entonces te has separado tres veces entraste a entraste a la compañía A B C D E F que todos te han prometido tantas cosas y entonces ahorita en este momento ya no crees en nada entonces estás derretida porque nada te sale ya no tenés ni fe porque vas a la iglesia A B C y D y en la iglesia A te hablan muy bonito cuando menos piensa le sacan un sobrecito y le dicen ponga aquí el 10% para que usted pueda que Dios le bendiga sus sus monedas y cuando llegue el hermano usted no le debe comer a su esposo porque su esposo no es hijo de Dios pero nosotros que somos hermanos en Cristo sí y entonces uno dice oh my god y yo donde me metí y usted no o sea que se va metiendo uno en unas cosas porque uno va necesitando de cosas y uno y uno quiere y uno sabe que arriba hay un premio uno sabe que aquí hay unas metas o o o está en depresión y entonces ahí hay una cosa que se llama salud porque yo quiero ser saludable y aquí abajo hay enfermedad entonces aquí arriba hay un premio que se llama salud y resulta que aquí abajo hay una cosa que se llama depresión y entonces aquí arriba hay una cosa que se llama felicidad entonces resulta que el premio es que yo quiero ser millonaria yo quiero ser saludable y también feliz porque es que yo veo a esas modelos y yo veo a esas modelos tan brillantes y las veo tan divinas tan preciosas porque te muestran el resultado pero no te muestran el cómo ellas también pasaron este laberinto pero ellas no te muestran cómo hacer el laberinto ellas te muestran el final entonces tu mente se deja involucrar porque es que en el final es que yo quiero llegar a ese final porque mírala como es de hermosa mírala como es de delgada mírala como hace ejercicio mírala esos brazos pero ella no te cuenta que todos los días se levanta a las 5 de la mañana a hacer ejercicios y que ella tiene ese músculo porque ella practica todos los días y se faja trabajando eso no te lo cuenta no mira eso no te lo cuenta porque si lo cuentan entonces no venden entonces vendemos una mentira y por eso entonces vendemos la mentira porque el camino corto no era entonces como te equivocaste en esa decisión porque pensaste que era la mejor te devuelves y dices oh my god otra vez para empezar qué cansancio ese no era el marido que yo quería porque resulta que me casé con un sapo vestido de príncipe y tiré unos peos horribles y cuando estábamos de novio ni se pedía y resulta que cuando come le suena la cuchara y me aterra cuando le suena la cuchara y resulta que cuando come come con los dedos y me aterra como come con los dedos porque cuando salíamos al restaurante usaba los tenedores y el cuchillo y ahora le dais que por comer con la mano los tacos me dan ganas de vomitar y fuera de eso cuando se está tomando la sopa suena ese platico con la cucharita que me va entrando como una cosita aquí en el ruido y enseguida cuando toma agua toma así y eso le suena ay no es que es que me molesta y enseguida se lava los dientes y yo acabo de limpiar el espejo y me lo chirguetea y se hace se echa agua en la cabeza así para arreglarse el pelo y me chirguetea el espejo y yo lo había acabado de arreglar y no cuento más detalles porque es muy frustrante y enseguida yo que cumplí un programa para ser una mujer millonaria saludable y feliz y resulta que la vieja esta lo que me vendió fue un programa de toda la vida a las 11 y 11 a escucharla todos los días y que pasé de ejercicio que tengo que ir a ir una hora al gimnasio que tengo que hacer y es que una agenda diaria 24-7 cuando yo pensé que ya me iba a vender era los millones de una vez que me iban a caer así y resulta que yo compré un programa para ser saludable y la vieja esta me dice que de la única manera que soy saludable es tomando mucha agua y respirando profundo y que yo lo tengo que hacer mínimo 8 vasos de agua diario y que lo tengo que hacer todos los días por el resto de mi vida y ella me dijo en el primer video que era en 7 días usted bajaba 7 libras y que se iba a mantener así por el resto de su vida y resulta que los primeros 7 días yo si logré los objetivos pero después volví a la vida normal y volví me engordé y volví y salió aquí otra vez fracasada mira que si estamos llenos de fracasos mira que si estamos llenos de fracasos mira que todos los días en estos días quieren que les cuente un chisme bueno antes de contarle el chisme Ana María te quedó claro pero el para el para es para el futuro entonces el fracaso ¿por qué es para el pasado? ¿ok? ¿por qué me pasó esto? entonces si nos quedamos en el por qué les cuento un chisme que quiero revelarlo quiero hacer una revelación voy a hacer un paso 5 voy a confesar ¿quién me sirve de cura? voy al baño déjenme un segundo bueno ¿no? sí y y Bueno, le quedó claro, ¿por qué para el pasado y para el futuro? Perfecto, listo. El efecto reboto en todo, exactamente, el efecto reboto en todo, listo. Entonces, cuando me fui para el baño, quiero explicarles algo. Este terreno ya lo recorrimos, pero queda todo este espacio, porque siempre hay una salida, y la salida va a ser para acá, para acá. Y el para es mi objetivo. Mi objetivo es ser millonaria, saludable y feliz. Todos los días de mi vida tengo su objetivo, para ser millonaria, para ser saludable y para ser feliz. Marimela, ¿y usted por qué escribe tantos libros y para qué habla tanta huevonada una hora y para qué hace todos los días la misma historia? Mi amor, para. Esto me hace feliz. Mi amor, porque esto me da salud. Mi amor, porque esto me da dinero. Para ser millonaria, para ser saludable y para ser feliz. Y usted se la va a pasar toda la vida así, y así, y así. Sí, mi amor. Y todos los días me voy a preguntar, ¿cómo hago para llegar a ser millonaria, saludable y feliz? ¿Cómo hago para llegar a ser millonaria, saludable y feliz? Y cómo hago todos los días de mi vida. Ay, Marimela, pero qué reprogramación tan horrible. Sí, mi amor, porque si no, quedo en depresión, pobre y enferma. Escoja. Las dos cosas están. Las dos cosas. ¿Y por qué usted está enferma? Porque no quiere seguir el para. Y porque usted se separó. Y porque usted está en depresión, porque no quiere seguir el para. Cambie la reprogramación y yo le aseguro que usted se para de esa cama. ¿Por qué se separó, mi amor? Porque ese marido era muy infiel. Mi amor, porque ese marido era una... Y no me lo voy a aguantar más. ¿Por qué? ¿Por qué me separé? Porque era un hombre infiel. ¿Por qué me separé? Porque era un hombre mentiroso. ¿Por qué me separé? Porque era un hombre que me maltrataba. ¿Por qué me separé? Porque era un hombre que me dijo que me iba a dar el cielo y no me dio el cielo, me dio el infierno. ¿Por qué me separé? Porque me dijo que me amaba y no me amaba, se burlaba de mí. ¿Y por qué me separé? Porque era un hombre neurótico. ¿Y por qué me separé? Porque era un infierno vivir con él. Por eso me separé. Porque era un hombre que era mujeriego. Y tenía no sé cuántas mujeres. Y yo era la esposa, pero no era una esposa feliz. ¿El por qué? Es porque usted tiene una explicación de por qué usted... Ah, ¿por qué se salió de esa empresa? Porque me vendieron una cosa y era otra. ¿Les quiero... ¿Quiere que les cuente el por qué de un chisme que tengo aquí muy grande? ¡Marimelda! ¡Marimelda! ¿Y para qué se motiló? Para tener el cabello más sano. ¿Y por qué se lo motiló? Porque estaba muy feo. Porque lo tenía muy quemado las puntas. ¿Entiendes el para y el por qué? ¿Y para qué lo quiero hacer? Para que el cabello me crezca más sano, más bonito. Porque yo me lo veo ya mejor. Para eso. Para... Para que me quede más lindo. Porque estaba muy feo. Entonces, el por qué... Entonces, me hacen el favor y me cambian esa programación de para... ¿Y por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué me separé otra vez de este hombre? Ya tengo tres maridos, cuatro maridos, cinco maridos, mi amor, en los que sea. ¡Ey! Usted está promoviendo... ¡Oh, my God! ¿No soy un buen consejo? ¿No soy una buena consejera? ¿Para qué? ¿Hasta que me...? ¿Hasta que suceda? ¿Hasta que suceda? ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? ¿Hasta que suceda? ¿Hasta que suceda? ¿Es otra manera de hacer las cosas? Bueno. Tengo un chisme. El chisme es el siguiente. En estos días, yo he tenido una necesidad. Yo creo que ustedes ya saben la necesidad. He tenido una necesidad de fe. He tenido una necesidad de volver a creer en Dios. Porque yo había perdido la creencia por todo lo que me ha pasado. Porque me he metido en iglesias. Ya se las conté, ¿cierto? Les conté la de hace 20 años que me... Que tuve un... Se me murió un hermano. Mataron un hermano mío. Y cuando estamos en esa necesidad espiritual, en esa necesidad de Dios, en esa necesidad de una fe, cuando pasa una muerte, cuando tenemos una tragedia, cuando tenemos una pérdida, nosotros quedamos con mucho dolor. Entonces, apareció... Mi mamá fue a una iglesia por allá y apareció un carismático que me quería ayudar a que yo encontrara a Cristo. Y Cristo me ama. Y con el Cristo me ama. Y yo, ¡ay, tan bacán! No me conseguí a alguien. Y me llamaba todos los días y me decía, ¡Marineta, Cristo te ama! ¡Ora! Y yo... ¡Uy! A mí me gusta tanto la Biblia. Y yo me leía esa Biblia. Y me llamaba y me decía, ¿y qué dice Marcos 4? Y yo, ¡oh, my God! ¡Ay! ¿Y qué leí yo hoy en la Biblia? Y yo, ¡ay, mí me leí! Hoy leí esta palabra. Y yo me comía la Biblia porque me gustaba. A mí se me da así agua la boca. Y yo, ¡ay, tan rico! Encontré a alguien que me ayuda a entender la Biblia. ¡Ay, qué emoción! Y me comía la Biblia Corintios 1. ¿Y para qué uno lee Corintios 1? ¿Cuál es el propósito de Corintios 1? ¡Ah! Porque es que... Y yo llegué y leía. ¡Ay! Muchachos, voy a anitar las gafas porque voy a leer una palabra aquí muy linda. Corintios. Datos esenciales. Propósito. Identificar los problemas en la iglesia de Corintios. Ofrecer soluciones y enseñar a los creyentes cómo vivir por Cristo en una sociedad corrupta. ¡Ah! Ese es el para. ¿Para qué es Corintios 1? Para enseñarte a principios porque hay una sociedad muy corrupta. Entonces, lo que te van a enseñar es cómo vivir por Cristo en una sociedad corrupta. O sea, que si hay muchos corruptos, yo al leer Corintios aprendo para yo aprender a ofrecer soluciones. ¡Ah! Ya. El para es para ofrecer soluciones. Esa es otra cosa del para. Para es para aprender a ofrecer soluciones. El para es para ofrecer soluciones. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? ¿Cuál era el problema? Que había doble moralidad. Y estamos hablando que había doble moralidad cerca de 55 años antes de Cristo. Y yo mataba. Y yo, ¡ay, tan bacano! Y él me llamaba todos los días. Y, ¿qué? ¿Qué leíste hoy? Y yo, no, pues me leí una de Corintios. Y decía, ¿qué tal? Y él me decía, muy bien, Maribel. La verdad, Cristo te ama. Y yo, mejor dicho, Dios me está buscando. Y me estaba buscando, le digo, ¿desde cuándo? Eso yo tenía exactamente en 1994. Noventa y cuatro. A ver, ¿cuántos años tenía yo? Noventa y cuatro. Tenía veinti... Treinta años. En el noventa y seis tendría yo treinta años. Entonces, yo tenía veintiocho años. De la edad de Luisa. De la edad de Luisa. Luisa, Cuando tenía veinte años, veintiocho años, me apareció, se me apareció la Virgen, como decimos nosotros los católicos. ¡Ay! Y yo, ¡ay, tan bacano! Este hombre rezando por mí. Hicimos un grupo de oración en mi casa y todos los hermanos, alabó, o sea, el Señor. Y hacíamos grupos de oración. No sé si se acuerdan, o no sé, Adriana, Ana María, si ustedes hacían grupos de oración en su casa, porque mi mamá toda la vida fue muy católica y hacíamos esos grupos de oración. Y yo, ¡ay, tan bacano! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Bueno, pasó que yo pasé la prueba y me leí los cuatro evangelios de pe a pa y él todos los días me llamaba a pedirme la lección. Y hasta ahí, íbamos muy bien. Me metí en este laberinto buscando, ¿qué? Felicidad. ¿Buscando, qué? La fe. Porque ahí no buscaba dinero, ahí no buscaba salud, ahí buscaba felicidad, fe. Ahí buscaba fe. Ese era mi regalo. Ahí buscaba fe. Entonces resulta que ya viene la parte fea de la película. Esa no era la salida, eso estaba aquí bloqueado. Miren, muchachas, había un bloqueo aquí en este laberinto. Todas tenemos una historia donde se bloquea el laberinto, donde se tapa la salida, donde ese no era el camino correcto, pero tenía que encontrar algo, pero yo no sabía. Es que no sabemos cuál es la entrada correcta. No lo sabemos, muchachas. Ana María, no sabías. Lupita, no sabías. Adriana, no sabías. Mientras más fracasos yo tengo, es porque más veces he sido capaz de pararme. ¿Entiende? ¿Entiende? Esa forma de ver la vida. Sigo con el chisme. Entonces resulta que un día cualquiera empezó a hablarme de diezmos. Y yo, ay, la verdad, yo estaba tan agradecida con él que me sacó realmente de la tristeza en que yo me encontraba. Y me sacó de esa depresión porque se me había muerto un hermano de veinte años. ¿Usted sabe qué es que le maten a uno un hermano de veinte años? ¿Usted sabe qué es que le maten a uno un hermano de la noche a la mañana y le digan Marimelda, mataron a su hermano? Y ese dolor tan hijuepucha que se siente que uno cree que se le va a salir el alma porque la muerte de una persona joven duele más que la muerte de una persona como mi mamá que ya estaba muerta en vida en cáncer. Son dos muertes totalmente diferentes. Usted sabe lo que es el sentimiento de angustia y de dolor y esa tristeza que yo estaba comprando era tener otra vez fe. Cuando él ya vio que yo leí todos los cuatro evangelios él me dijo Marimelda y yo ¡ay, tan bello! Y yo trabajaba de contadora y ganaba buen sueldo y me dijo que él estaba orando por mí y que como él oraba por mí y como él oraba para salvar mi alma yo tenía que darle el 10% de mi sueldo. Entonces yo dije ok, yo le voy a dar un dólar que es el 10% de un sueldo digámoslo así o 100 dólares que es el 10% de un sueldo o 50 dólares que es el 10% de un sueldo o 20 dólares que es el 20% de un sueldo no importa. El punto es la acción de dar el 10. Marimelda que tiene que ver eso con lo que estamos hablando pero ahí verá pero ahí verá quiere que le siga contando que no las veo como interesadas díganme sí siga contando la magia del laberinto es saber entrar y salir sin dejarse llevar por la mente o el miedo si fracasa se le dio al cambio listo Marimelda es que son muchas cosas sí son muchas cosas entonces resulta para hacerle más cortito el cuento yo dije ay tan bacano voy a empezar a diezmarle porque la realidad es que me parece que vale la pena diezmar o sea él ora por mí él me mantiene en la fe me dice Cristo te ama me llama todos los días ese es un trabajo él está trabajando para mi alma para mi espíritu y la verdad considero que sí le debo de dar un dólar cada vez que me paguen o el diez por ciento y yo llegaba y a mí me pagaban en el chequecito y yo cogía la plata y la metía así en un sobrecito ay tan linda yo y yo le entregaba el sobrecito y me encontraba con él el día de mi sueldo y le colocaba aquí diezmos y yo ay tan lindo gracias porque Dios me bendice porque yo ya salía a ese otro lado que era el lado de de no sentirme tan deprimida y que sus oraciones realmente me habían ayudado y estábamos haciendo un grupo ay no eso ya iban veinte personas a la casa todos pegados hermanos hermanos y yo ay tan bacano no mejor dicho a los veintiocho años yo ya casi que era del ministerio cuando pasó algo ay tan linda gracias Ana María si ves que porque necesito que tú existas para que yo pueda existir si ves si ves que si necesitamos ayuda entonces resulta que yo dije ay tan bacano tenemos ya un grupo de veinte personas ya teníamos un grupo de veinte personas de oración yo estaba dando mi 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 diezmo muy bacano de verdad super un día cualquiera después de pasar meses digámoslo en ese en ese proceso de porque pues ya me había leído los cuatro evangelios ya yo me había superado ya había levantado me había levantado de la crisis de la muerte de mi hermano cuando me di mi papito mi abuelito que yo quería mucho vino del pueblo de Ituango a la ciudad de Medellín y me dijeron y me da el abuelito está muy enfermo y yo ay que pesante mi abuelo yo como quiero a mi abuelo y yo quiero irse mucho a mi abuelo y amo a mi abuelo profundamente y yo dije este diezmo que yo no se lo voy a dar a Nick me acuerdo que se llamaba Nick se lo voy a dar a mi abuelo inclusive me hice la pregunta uno a quien le diezma para quien es el diez por ciento yo no sé porque yo de eso no sé pero pues lo que el muchacho me dijo era que era para él porque él oraba por mi alma pero como yo no sabía bien yo me cuestioné y yo dije este diezmo diezmo no se lo voy a dar a Nick porque para mí para mí entendimiento estoy hablando de mi entendimiento creo que yo se lo puedo dar a mi abuelo porque pues tampoco tengo porque yo ya los gastos son los gastos las facturas son las facturas y a mí realmente no me quedaba más de acá entonces yo dije este que va para este no se lo doy a este sino que se lo doy a mi abuelo lo llamé y le dije Nick mira para esta quincena no tengo el diezmo porque resulta que mi papito está enfermo y yo le voy a dar el diezmo a mi abuelito ay muchachas yo que he hecho no pero espere que antes de eso ya habían pasado tres cosas primera María Imelda usted tiene el don de la palabra María Imelda Dios la ha elegido a usted porque usted es una mujer que la gente confía en usted María Imelda usted puede ayudar a mucha gente y yo le dije oh sí ay que tan rico ay Dios está lindo conmigo listo hágale que hacemos las reuniones en mi casa y yo me conseguí veinte personas pero mi mi intención de corazón era ayudar solamente a las personas no era otra cosa listo entonces un día yo tenía una amiga en Aranjuez y la amiga que vive en Aranjuez por allá en los puentes no sé si ustedes conocen un sitio en Aranjuez que hay unos puentes que es por la cuarenta y seis que es un barrio entre comillas popular me dice María Imelda ay venga para que vayan a mi casa a Aranjuez a hacer la oración ay tan bonita esa oración para que nos haga una liberación a la familia y yo le dije Nick mira que es que en Aranjuez van a ver va a haber una 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 quieren que vas y me dijo no 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 María Imelda ese barrio es muy peligroso y la verdad ese barrio es peligroso y la gente por ahí es más bien no es mejor uno cuidarse María Imelda y no ir por allá y yo lo miré y yo dije en serio una persona que está hablando de hacer el bien y de ayudar me está diciendo que no va a un barrio pobre a orar entonces ahí me entró como como cuando uno dice voy por acá y empecé a ver que por este lado no era entré en un laberinto y vi una una alerta roja vi una cosa que no me clavaba listo pero me quedé callada y dije oh si tiene razón después otro día me dijo María Imelda usted tiene amigas en el poblado y yo en el poblado y el poblado en Medellín es un barrio de ricos y yo le dije si yo si tengo amigas en el poblado porque pues yo tengo una posición de contadora y en una posición digamos que vos ya trabajas en una empresa que tienes una posición más o menos alta lógicamente conoces gente de otro nivel y yo le dije si yo si conozco y me dijo mire le voy a decir una cosa así como en secreto venga yo le dedico a usted la gente rica con dinero necesita mucho de Dios y yo ah 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 ya entiendo y así todo misterioso y me dijo venga la gente rica con dinero necesita mucho de Dios y tenemos que orar por esa gente y yo ya entiendo y ahí mismo me acordé y yo ah pero para Aranjuez él no va porque en Aranjuez la gente es pobre y él y él y esto es peligroso pero para el poblado él sí va porque la gente es rica mmm otra banderita roja esta era la izquierda esta era la derecha es para mi lado y esta era la izquierda que esto era para el otro lado y yo ya estaba en la mitad del camino casi para llegar a esta meta la de ser feliz y la de tener fe porque es una necesidad humana de nosotros tener felicidad y tener fe es una necesidad humana porque el perro no tiene necesidad de ser feliz pero el humano sí tiene necesidad de ser feliz y esa era mi meta pero aquí yo ya vi dos banderas rojas dos listo no me gustó pero como yo no tenía conocimiento replanteo la situación exactamente Adriana entonces ya para terminar el cuento y no hacerlo muy largo porque o si no me voy por allá concreto abuelito le traigo el diezmo abuelito mire este diezmo es para usted abuelito ay tan lindo mi abuelo con ese dinero mi abuelo fue al médico con ese dinero mi abuelo compró medicinas y eso es una maravilla y yo hice una buena obra de Dios ay muchachas 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 les cuento que me pasó adivinen ese señor se puso como un diablo oh Dios mío fue y me leyó de la Biblia me leyó unas cartas del apóstol San Pablo que muchachas a mí me temblaba el así ustedes ya saben para no decir la palabra y había oraciones ese martes y yo ay que susto ese muchacho se le veía el diablo se lo juro se transformó se puso horrible y me miraba como con una rabia y me decía acaso tu abuelo porque él tenía el don de la palabra y me decía acaso tu abuelo te va a salvar tu alma yo soy el que va a salvar tu alma yo soy el que estoy orando por tu alma y yo pero mi abuelo se está muriendo y necesita dinero para la medicina y mi abuelo ha sido muy bueno conmigo pero es que no entiendes y me sacaba la biblia y me leía cosas que yo no me acuerdo porque yo de eso no sé mucho ay Dios mío ayúdame señor y yo decía yo donde me metí en que diablo me metí en que laberinto oscuro me metí ay ya no había salida eso estaba tapado acá que hago que haces cuando estás metida casi ya llegando al final hay alertas rojas por todos los lados mi amor tiene que salirse de ahí mi amor tiene que salirse de ahí usted no se puede quedar ahí me equivoqué me encontraba en un momento de debilidad necesitaba felicidad y necesitaba fe y encontré un vivo que se quería aprovechar de mí se quería aprovechar de mi dolor de mi tristeza que eso es lo que está pasando ahora y ahora y hace 30 años porque eso eso pasó hace 28 años tenía yo 28 años tengo 53 haga la cuenta sociedad corrupta toda la vida ha existido dice aquí esto es para la sociedad corrupta y estamos hablando de 55 años antes de Cristo o sea la vida no cambia mi amor tenemos que renovar el espíritu de la mente pero la vida es la misma historia son los mismos problemas ahora devuélvase de ahí mi amor porque ese laberinto no era esa no es la entrada pero hay un espacio aquí vacío porque está vacío solamente el laberinto se crea cuando usted da el paso y si no se le queda vacío el mundo yo tenía dos opciones o seguía en este caso sin salida convirtiéndome en una marioneta de la palabra de Dios hablando y buscando gente para que me diezme y yo convertirme en otro amigo de él para conseguirme luego quien me diezme ir a buscar gente rica con dinero que esté sufriendo con dolor para yo poderle ayudar y yo ya era un testimonio de él y yo formar una comunidad en base de dolor de las personas yo tenía para mí era quedarme aquí para mí no era esto pero en ese momento ¿cómo lo ves? como un fracaso pero en ese momento ¿cómo lo ves? pues puta hombre yo como me metí en esta cosa enseguida para quitarme este muchacho de encima porque para él yo ya significaba dinero para él yo ya significaba que ya me había él ya se había ganado una alma que le iba a dar el diez por ciento de sus ingresos por el resto de la vida si esto es un negocio y yo ya estaba lista para darle esa plata él no me iba a dejar salir muchachas no les miento yo temblé yo pataleé yo lloré yo decía Dios mío ¿dónde me metí? ¿en dónde me metí? ¿yo cómo me salgo de ahí? porque ahí hay un dominio que se llama el dominio de la fe y entonces te hacen sentir que te vas a salir de un sitio donde estabas bendecido y que te va a volver a dar la depresión te vas a quedar sin fe te vas a quedar sin eso que habías logrado que era la fe y la felicidad y te vas a quedar en el perfecto en la oscuridad más grande yo no sé si a ustedes les ha pasado eso muchachas el pobre no necesita exactamente el pobre no necesita de la ayuda espiritual ni de la ayuda de Dios porque ellos son que bien uno metese allá pero el rico sí necesita de la ayuda espiritual pero porque hay un bien y hay un un interés ay Dios mío muchachas eh ahí diría yo utilicé los doce pasos para ser una mujer berraca y decidida y salí media ahí porque yo ya estaba hasta el hoyo yo ya estaba hasta aquí con alertas rojas que vos ves las alertas rojas todos los días pero vos te haces la pendeja vos te haces la huevona vos te haces la que no sabe no 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 eso yo no lo he visto no 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 eso yo tampoco lo he visto él me dijo dos cosas pero la tercera colmó el vaso y fue esta el punto es que me leyó infinidad de cosas de la Biblia que me hicieron dar miedo entonces ¿saben qué pasó conmigo con la Biblia? le cogí miedo a la Biblia y a mí viene alguien como yo estoy en este momento con la mano en la Biblia y yo aléjate Satanás o sea yo le tengo miedo a las personas que vienen y me tocan la puerta aquí a mi casa con la Biblia en la mano y yo estoy en este mismo momento haciendo lo mismo mira cómo es la vida estoy con la Biblia en la mano hablándote a ti mi amor así es la vida pero hay un propósito ¿para qué? porque yo encuentro que tengo que tener fe porque yo encuentro que tengo que ser fuerte en la fe porque yo encuentro que la firmeza la fe en Dios eso me da la salida para que yo me pueda levantar y pueda tener otra vez fuerzas porque yo quiero ser una mujer fuerte porque yo quiero ser una mujer berraca porque yo quiero ser una mujer decidida y yo me doy cuenta que yo necesito de la palabra para poderme parar porque o si no aquí me quedo dominada o me o o o un heart attack muerte muerte o dominio pero no fuerza ni decisión muerte o dominio me quedo dominada y hoy estaba leyendo precisamente que nosotros tenemos que ser unas mujeres valientes y actuar como va con varonal varonal ay se me olvidó la palabra actuar con varonal varonalidad ay esa palabra me olvida es primera era mantenerme firme en la fe portarme varonilmente usted sabe que es uno portarse varonilmente mi amor y yo me tuve que portar varonilmente y saben que le dije yo a él quieren saber díganme sí quiero saber qué chismoso saben cómo me salí yo de ahí muchachas ustedes quieren saber cómo me salí yo de ahí bueno si no mañana se los acabo de contar el problema es que si mañana se los cuento cómo yo me salí cómo salirse de esos laberintos oscuros cómo salirse de ese hoyo de ese agujero negro en que me metí quiere que le diga cómo sí se lo digo sí termínanos de contar cómo te saliste esa es mi Ana María I love you te amo te amo te amo te amo mira primero muchas veces tenemos que estar alertas a los peligros espirituales cuando estamos deprimidos cuando estamos en pobreza y cuando estamos enfermos aparecen personas disfrazadas que son lobos se acuerda del lobo Ana María disfrazados de pastores que van a cuidar a nuestras ovejas y mentiras que son unos lobos que nos quieren comer ¿por qué? porque nosotros necesitamos dirección y guía porque nosotros necesitamos ayuda y entonces se aprovechan y están con la boca sin para comernos entonces son lobos vestidos de ovejas y vestidos de pastores que nos quieren comer y eso se llama alerta a los paradigmas espirituales alerta a los peligros espirituales muchachas somos muy susceptibles de gente que nos engaña de gente que abusa de que tenemos problemas de salud tenemos problemas de fe y tenemos problemas de dinero entonces la gente abusa mucho cuidado primer punto segundo punto yo tengo que mantenerme en la fe mantenerme firme en la fe muchachas porque si yo yo le cogí miedo a la biblia yo veo una persona con la biblia en la mano y le pongo la mano así y yo no qué pereza ahí vienen a evangelizarnos ciérrenle la puerta déjenlos que toquen y no hablan chito apáquenla los apáquenla que no vengan ay qué pereza qué pereza me dan cositas así de iglesia si es que atalaya y espíritu santo y yo ay no esto qué miedo o sea le cogí el pavor a todo aquel que quisiera evangelizarme porque yo ya decía este lo que me quiere es que le dé los diez pero eso no significa que sea malo tener fe pero eso no significa que no hayan otros caminos si hay otros caminos claro que sí sí señora sí claro que sí total pero hay que buscarlos entonces yo me tengo que salir de ahí portarme varonilmente no como un hombre sino como una mujer con fuerza como un varón porque dentro de mí hay un varón pero no varón de hombre sino varonilmente con fuerza madura con amor eso significa varonilmente que también es un es un mal concepto que la gente cree que es que compórtese como un varón no es que el varón no llora el varón es fuerte sí mi amor pero nosotras las mujeres también necesitamos ser comportarnos varonilmente porque o si no se la come el lobo y eso lo dice en la palabra compórtese varonilmente compórtese con fuerza porque hay un lobo vestido de caperucita que se la va a comer si usted se deja así pasa mire y queda usted atrapada ahí en el laberinto y ahí usted se quedó ¿qué más hice? cogí fuerzas cogí valor me llené del Espíritu Santo me llené y yo decía Dios mío ilumíname Señor yo me quiero salir de acá y ¿sabe qué le dije? le dije me puede llevar el diablo me puede pasar lo que quiera pero ¿sabe qué? yo a usted nunca jamás le vuelvo a diezmar y es más a mi casa usted no vuelve y esos grupos de oraciones se acaban ya y este es el último día y aquí usted no vuelva pero me puse como un toro también y ese muchacho me miraba como no la pude dominar no mi amor no te pueden dominar la mente como escribió Ana María Ana María no te pueden dominar la mente porque laberintos oscuros hay todos los días de mi existencia hasta que me muere y si soy eterna siempre van a ver entonces mi mente no me la pueden dominar no señora no porque yo siempre me voy a esforzar en renovar mi mente porque yo siempre voy a llevar conmigo una cosa que se llama el amor y cuando yo hago todo con amor y con la buena intención Dios siempre me bendice entonces mi intención era ayudar a mi abuelo mi intención era dar con amor no porque sea un negocio puede ser que alguien me esté escuchando aquí esté diciendo oh my god qué bobadas que está diciendo Aaron a mi no me importa y también me han dicho ay Maribelda se enloqueció ay esa Maribelda como se volvió de loca los que me conocen ojalá y me estuvieran viendo y me dijeran si yo soy una loca pero prefiero ser una loca haberme quedado metida en ese laberinto sin salida y en ese agujero negro me salí y me he salido de tantas cosas y esa es la diferencia replanteo la situación y el pobre no come no el pobre no come si termina de contar yo soy el hombre yo soy el hombre pórtese varonilmente quiere decir que sea fuerte que sea maduro que sea mayor están hablando del ser humano que sea fuerte que sea maduro y que sea mayor espérate qué pena con ustedes pero yo tenía una cita a esta hora no me vas a colgar espérame que voy a terminar aquí el video no me cuelguen aló ¿me escuchas? bueno espéreme que ya cierro el video bueno es que tengo una cita a las 12 y ya son las 12 y 15 la 1 y 15 bueno mañana nos vemos mañana continuamos con este tema del fracaso y vea acuérdese de ese lobo que se la comen se la comen bueno hablamos chao gracias gracias